Hola, buenas, soy Ignacio Bizzuri de Vision Trade y vamos a comenzar otro de los webinarios en los cuales analizaremos el apetito y la aversión por el riesgo en el mundo del FX o del Forex. Bien, vamos a hacer una pequeña explicación para que podamos entender que puede ser apetito o aversión por el riesgo. Normalmente en los mercados, o por lo menos en los mercados institucionales, lo que se hace es tener un apetito, o sea, tener riesgo o estar en contra del riesgo, tener aversión por el riesgo. Y esto es porque hay muchas veces que si hay riesgo al mercado pero no lo remuneran del modo adecuado, pues a mí no me apetece coger ese riesgo. Pero sí que es cierto que cuando el riesgo es remunerado de un modo adecuado, pues sí que podemos adoptar ese riesgo porque lo remuneran. Y esto transformando la realidad quiere decir que, bueno, pues estamos viendo cómo si no queremos riesgo, pues nos vamos a divisar refugio, puede ser dólar o franco suizo, entre otras. O si queremos ver que el mercado está pagando el riesgo, podemos entrar en activos o divisas de riesgo. Y esto es una lectura principal y eso suele suceder cada día en el momento en el que estamos viendo que, pues el mercado tiene, pues, bueno, apetito o no apetito por el riesgo. Y esto en el mundo de las divisas, pues estamos viendo cómo hay divisas refugio y divisas de riesgo. Divisas de riesgo, ¿cuál podríamos entender? Bueno, pues euro, libra, pues podrían ser divisas que podrían soportar este riesgo o incluso podríamos hablar de, que ahora veremos, divisas o las commodity dollars, que son el australiano y el neozelandés. En ese sentido, luego hay que ver cuál es la situación del mercado en concreto, ¿vale? En este entorno estamos viendo cómo tenemos, bueno, un entorno de subida de tipos, una tensión geopolítica muy potente, una situación de debilidad aparente de la zona euro y del euro por la tensión geopolítica, una fortaleza del dólar, lo de Estados Unidos, una flexibilidad y un dinamismo mayor de su economía, mejores datos de paro, es decir, que estamos viendo, bueno, pues una situación más sensata en Estados Unidos que en Europa. Bien, esto nos lleva a pensar que tenemos que ver cuál es la situación o cuál es el escenario ante el cual nos encontramos. Y este escenario ante el cual nos encontramos es, tras Jackson Hole, en el cual los dirigentes, bueno, dirigentes de la FED, bueno, ven que van a subir los tipos más agresivamente, ya están pagando tres y medios a uno a tres años o incluso a diez, tres cuarenta, y estamos viendo cómo en Europa estamos un poco rezagados y de ahí que veamos esta tensión en el euro. Con lo cual, hemos estado viendo, como vemos aquí en el gráfico de la derecha, ¿vale? Vamos a ponerlo en pantalla completa. Estamos en una situación que tenemos en el índice del dólar, ¿vale? Bueno, pues lo que está sucediendo es que ha cambiado este sesgo hace días, pero estamos viendo cómo la mayoría de los intervinientes en el mercado de divisas estaban, bueno, pues en risk off, en el cual habían visto cómo no había apetito por riesgo, no se remuneraba, se entraba en el dólar. Y entonces estamos viendo cómo estamos en un nivel de máximos en las posiciones que veíamos en los futuros del índice del dólar, el dólar índex, que es un producto que mide la fortaleza del dólar con las cinco principales divisas a nivel global, como libra, euro y demás. Las principales, pues yenes, ¿no? Aquellos que estamos viendo. Entonces, esto lo que ha hecho es, bueno, pues hemos llegado a este punto en el que vemos que se va a revertir, pero hemos llegado al punto en el que estábamos compradísimos de futuros del dólar índex, es decir, apostábamos al refugio sobre el dólar y estábamos muy cortos en dólares, perdón, en euro. Estamos muy cortos en esto, con lo cual estamos viendo cómo esta distancia, bueno, se estaba ampliando y hasta que, bueno, pues se subió el Banco Central Europeo, sube de 0,75, hace una subida, pues no vista de hacía bastante tiempo. Es muy probable que en las reuniones que tengamos de aquí a final de año se decida, pues, ver cómo está impactando esta medida en la economía y veremos si en diciembre, pues, tomamos esta decisión de subir otros 50 u otros 75 puntos básicos. Esto lo que hace es que los activos denominados en dólares, en principio, pues, tras este rally que hemos visto, que lo veis en pantalla, pues, ya no sea tan atractivo, es decir, activos que tampoco han validado mucho su precio, sí que han cogido muchísima tracción debido a que tenían un efecto dólar. Véase, bonos en dólares, materias primas en dólares. Bien, pues, esta situación, lo que tenemos que ver es cuál podría ser la aproximación que tenemos de aquí a los siguientes meses que podríamos ver cómo el Banco Central Europeo, pues, sube más agresivamente los tipos. Los americanos, aunque ya han descartado estas bajadas de tipos en el 23, una vez que hayan visto los efectos, por lo menos, se vean, bueno, seguidos por diferentes economías, también como la inglesa. Bien, ¿qué podemos esperar en estos momentos? Bien, en el dólar index, ya decimos que hay que ver con muy buenos ojos, bueno, un movimiento lateral y con unos ojos algo más optimistas, un apoyo sobre el nivel de soporte. Fijaros que es de febrero que comenzamos esta onda alcista, este módulo completo. Hemos estado viendo cómo no ha dado mucho lugar a entradas en corto, sino que simplemente hemos creado un canal, una pendiente de unos 45 grados, la cual no ha habido apenas retrocesos y era algo que estábamos viendo cómo podíamos tener una tendencia muy sosegada. En estos momentos intentamos atacar nuevamente a las zonas altas del canal, ni siquiera ha podido con él. Sí que es cierto que creamos máximos mayores, pero en estos momentos tenemos que ver en gráficos diarios y en gráficos semanales, tendríamos que ver cómo reacciona el precio, es decir, si nos movemos en una compresión del precio y no en una especie de corrección como las que veíamos aquí y aquí, en estas zonas, en mayo y en agosto, si vemos que el precio se comprime y forma un banderín o un triángulo, pues es probable que si hay cierta presión en la zona euro, pues podamos intentar atacar a niveles mayores. Bien, la situación en este producto sigue siendo así, es decir, estamos viendo, o de hecho, hemos visto que se puede consultar los niveles de máximos en el volumen de futuros largos en el dólar index, va a empezar a reducirse y hemos visto cierta reducción de los mismos, pero habrá que ver que este volumen tiene que ceder algo de terreno debido a que no es sostenible en función de la situación en la que nos encontramos. Lo mismo también vemos algo que también es muy llamativo y es, bueno, pues la simetría que pueda haber entre las compras de puts euro y las compras de coles euros. También son otros ratios en las que vemos, bueno, pues un poco de pistas para ver cuál es la situación que podemos ver en el apetito por el riesgo que pueda haber en el sector de las divisas. Y estos momentos, bueno, pues ya estamos viendo cómo todavía necesitamos algo más de distancia o algo más de visibilidad porque todavía el euro, pues podría hacer terreno. No quiere decir, con lo que estamos comentando ahora mismo, que el euro vaya a subir directamente, sino que, por ejemplo, en estos momentos estamos viendo cómo todavía tiene espacio el euro para hacer más terreno. Tenemos que ver que el objetivo bajista, es decir, cuando en continuación, al revés de lo que estábamos viendo en el dólar index, el euro dólar, que es un espejo contrario, estamos viendo cómo continuaba en este movimiento y en un rango lateral bastante evidente. Pero hemos visto cómo sí que ha querido atacar el nivel de resistencia de la directriz bajista y esto nos ha podido hacer pensar que podríamos estar ante un pequeño retroceso o, por lo menos, una salida por encima, aunque sea una falsa ruptura altista, una falsa ruptura altista que nos haga ver o oxigenar el precio de este euro dólar. En estos momentos parece ser que no ha sido así, hemos visto un espejismo y vemos ahora cómo nos dirigimos directamente al objetivo barcial, objetivo bajista medio y ya encaramos también, pues, el objetivo completo en 0,9745, que es bastante poco realista en estos momentos debido a que deberíamos de ceder terreno tras dos figuras largas y esto, bueno, pues, es un movimiento bastante tensionado debido a la sobreventa que estamos viendo en euros. Si evaluamos un poco la situación que es algo diferente con la libra, debido a esa economía, la situación de tipos que viene del Reino Unido, estaríamos viendo cómo nos encontramos en movimientos algo más laterales. Pero, vamos a verlo en diario, pero que también veríamos cómo el precio estaba atacando niveles de mínimos. Aunque sí que es cierto que sería algo más improbable, o por lo menos a la vista de los análisis, que cediera más terreno del que está defendiendo ahora mismo. Es decir, estamos analizando, pues, la defensa de una zona de los niveles en 1,15. Sí que es cierto que podríamos quedar más bajo, pero no tiene, bueno, parece ser que vaya a ser el caso. Es muy probable que formamos un suelo redondeado, una zona de triples o cuádruples suelos y en este área, pues, bueno, pues, que habría, bueno, pues, mucha configuración de operaciones con ratios atractivos de riesgo retorno y que pudiera ser, bueno, pues, un par que nos podría presentar ciertas oportunidades. Nos situamos en, bueno, pues, en 1,14, el mínimo previo relevante y estaremos viendo cómo cotizamos ahora mismo en 1,15. Sí que es cierto que son 170 puntos hasta el mínimo, pero es muy probable que incluso ni esa zona llegue a ser atacada. Y que sí que es muy probable que veamos cómo el mercado pueda estar buscando crear una canalización como la que estamos viendo, que al que no sea definitiva, sí que es cierto que crea, pues, bueno, una relajación de la pendiente que estamos viendo en esta divisa. Y, bueno, y luego podríamos tener rectas de aceleración o subcanales, los cuales podríamos ver cómo podemos intentar movernos hacia zonas superiores para poder volver a ver movimientos, por lo menos en los entornos del 1,1750, 1,1780. Estos serían zonas muy normales o muy atractivas y esto tampoco te enseñaría mucho al precio debido a que, bueno, pues, hemos visto un movimiento muy potente desde lo mismo, desde febrero, un movimiento bajista de aversión a riesgo. Es decir, se han quitado del medio las libras para entrar en dólares y estamos viendo cómo puede haber un poco, aunque sea cierre de posiciones, que hagan que este nivel pueda cotizar en un nivel más alto. Es decir, si nos cañemos, o sea, a niveles de Fibonacci, podríamos estar viendo cómo podríamos ver movimientos hasta casi el 1,19 largos. Bien, estos serían unas zonas o unos procesos muy normales. Estamos hablando de oxigenación del precio, cierre de posiciones, cambio del cerro que estamos viendo en los futuros del dólar índex y, en concreto y en general, bueno, pues, una situación balanceada o creemos que puede haber una situación más balanceada tanto a nivel macro como luego un impacto subyacente a nivel micro. Y esto, bueno, pues, al final en el gráfico se reduce a estos niveles que estamos observando, unos pequeños movimientos al alza que tampoco serían demasiado descabellados y que podrían hacer que configuremos ciertas operaciones para que podamos, bueno, obtener, bueno, unos reitos a este tipo de movimientos. Vamos a ver también a las divisas contra el dólar, los commodity dolls, que también están muy relacionadas con las materias primas, para ver cuál es la situación que estamos viendo en este sector de tensión que tenemos en el sector energético, algo menos en el sector de materias primas. Pero sí que es cierto que se había, bueno, pues, se había sufrido un distrés o una tensión en los precios demasiado abrupta como para posicionarse. En estos momentos parece que podríamos incluso volver a niveles o a un cierto orden en tanto en el Aussie como en el IQI. Y ahora vemos el IQI que, bueno, parece que se está, bueno, pues, viendo cómo la versión por el riesgo está siendo muy evidente y habrá que ver cuál es la situación que nos deja ahora el mercado. Bien, en estos momentos sí que hemos visto cómo se había realizado una especie de techo redondeado y esto había realizado un movimiento en el cual podíamos estar viendo que el mercado había cambiado de plano. Bien, estos cambios de plano, que son relativamente visibles a todo lo pasado, eso está claro, pero que luego, aún así, podemos medir cuál es el impacto o la distancia media que estamos viendo sobre los precios. Mediamos la amplitud y transportaríamos al punto de corte. Como veis, el movimiento ha sido muy fuerte, ha sido muy decidido y estamos viendo cómo no solo ha alcanzado el nivel objetivo, sino que incluso estamos dilatándolo. No creemos que esto vaya a ir mucho más allá porque al final también nos encontramos con defensa de zonas del 2020, que eso puede hacer que el precio rebote. El nivel objetivo parcial es la mitad del movimiento. ¿Vale? Un poco más arriba. ¿Vale? Y estábamos viendo cómo tenemos estas dos zonas muy visibles y que, bueno, pues han servido de referencia para estos movimientos que hayamos visto. ¿Situación a tener en cuenta? Pues, bueno, la verdad es que podríamos intentar, o por lo menos es lo que me gustaría prever, que puede haber una apreciación de la divisa del neozelandés y que podamos movernos por la zona media, aunque sea, de estos canales bajistas que está marcando. ¿Vale? Si lo hago más de cerca, estábamos viendo cómo estamos marcando new lows. O sea, estamos en nuevos mínimos. Y, bueno, pues la verdad es que podremos ver o intentar ver, pues, nuevas zonas en las que podamos posicionarnos o, por lo menos, tener, bueno, un pequeño movimiento que podamos aprovechar y buscando siempre, bueno, pues, no ya esta zona, que sería demasiado. Pero sí que es cierto que estaremos viendo cómo el mercado podría tender a buscar las siguientes resistencias que estaremos viendo por esta zona. Estamos hablando que tienes delante unos 120 puntos, que, sin embargo, sí que es cierto que sería atractivo debido a que, si defendemos estos mínimos, al final nuestro ratio riesgo-rentabilidad, pues, tampoco es ninguna insensatez. Y estábamos viendo que podríamos incluso, bueno, vamos a medirlo. Estábamos viendo que por debajo de este nivel, atacando al soporte, en 0.59.72, ya veis que no hay mucha distancia, estábando de 30 pips respecto al punto actual. Y que tenemos una distancia de unos 120 respecto al siguiente nivel de resistencia, que pudiera ser bastante atractivo, ¿vale? Con lo cual, estábamos viendo cómo podemos intentar atacar a este nivel con los stops ajustados y con, bueno, un retorno bastante adecuado. Bien, esto ha sido el análisis sobre apetito y aversión al riesgo en divisas, en FX, Forex. Y, bueno, como siempre, animados a que hagáis preguntas o activos que podemos analizar para, si no, finalizar, lamentablemente, este evento o este webinar. Vale, parece que no hay preguntas, la verdad, me alegro que se ha quedado todo claro. Como siempre, darle las gracias a FX Street, desde Vision Trade. Y, bueno, siempre es un placer contar con ellos para darnos nuestra visión de mercado. Animaros a que probéis la plataforma de Vision Trade. Ahí demos gratuitas. Tenemos miles de productos, tanto FX, CFDs, índices, opciones y futuros, incluso fondos de inversión. Y, para ello, bueno, pues que animéis también, que os animo, perdón, a visitar la zona de formación y análisis, que, bueno, es algo que, bueno, pues siempre es útil para tener una visión, por lo menos, independiente sobre el mercado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.